Hola gente, ¿cómo andan? Hoy me vine a Santa Rosa de Calabuchita en busca de la historia de un acueducto jesuita con ese estilo romano de arco, así que tengo solo dos días para buscar esa historia, así que bueno, te invito a que me acompañes y de paso cualquier historia que vaya encontrando, te la voy mostrando. El lugar es hermoso, es un lugar para la familia, mucha naturaleza, mucha más tranquilidad, una hermosa ciudad, pero más allá de lo que te muestro en todo, yo vengo bajo la historia, lo demás está en la vista. Y lo loco es que a veces la historia florece en un lugar público, como puede ser, he visto a la gente bañándose al lado de una, si no en el video ibas a saber de qué hablo, o comiendo los autos pasando donde está un cementerio, por ejemplo, así que bueno, invito a que me acompañes, vamos a trazar esta historia. En esta búsqueda de historias en Santa Rosa de Calabuchita, estoy en el lugar donde todo empezó, en la capilla Santa Rosa de Lima. Esta capilla es de 1784 y pertenecía a la estancia Santa Rosa, su nombre, la capilla Santa Rosa de Lima. Con el pasar de dueño de la estancia se fue fraccionando, hasta llegar a la mano de Don Stanilaus Barrios y Mercedes Núñez, como dice acá, que en 1877 la donan junto a una parcela de terreno, para que las personas puedan empezar a poblar el lugar. Y mirá las vueltas a la vida, por eso a mí me gusta la historia. Ese pilar, junto a esa calle principal, acá tenemos un bar, este pilar señala la ubicación del viejo cementerio. Estaba acá, donde ahora la gente pasa, viene a comer. Y acá dice un cartel, en memoria de los que descansan en el viejo cementerio de 1867. Lo que no sé es si las personas todavía, los cuerpos se encuentran acá, o lo han removido. Calculo que lo han movido al actual cementerio. Cuántas personas pasarán por ahí, sin saber que se encontraba el cementerio, o que acá inició la localidad. De ahí el nombre, Santa Rosa, por la capilla y de Calabuchita, por la ubicación de la localidad. Antes de seguir viaje, te quiero mostrar la actual parroquia de Santa Rosa de Calabuchita, que está detrás de la antigua. Y lo que más me llama la atención, el diseño curioso de la torre. Con esas columnas. Bueno, sigo viaje. Bueno, ya me iba y me encontré con esta señorita que dice que vengan a buscarla, que la han dejado plantada. Más allá de la broma, una hermosa escultura a los inmigrantes. Y acá dice su autor, Javier Rivada. Ahora sí, a seguir en busca de historias en esta hermosa ciudad, repleta de naturaleza y buena gente. Entre los atractivos que tiene Santa Rosa de Calabuchita, más allá de los naturales, el paisaje y toda la paz, es este puente colgante, construido en 1958. Los vecinos, ante la necesidad de cruzar de un lado a otro en épocas de las crecidas, se comunican con un ingeniero, Luis Jugles, no sé si lo pronuncio bien. Y él les dona los planos, la dirección, todo para realizar este puente. Una belleza. Dice que resiste el agua. Yo no puedo creer que el agua llegue hasta esa altura, que en la época de crecida lo ha llegado y ha resistido. Bueno, seguimos viajes en busca de más lugares con historia de esta hermosa localidad. Acá te voy a mostrar una toma de la época de los jesuitas, que alimentaba a la acequia madre. Después el agua iba viajando hasta la estancia. ¿Qué habla después? ¿Puesto algún farol? O más, estoy delirando, qué sé. A ver, parece que no está lleno de gente. Y acá tenés el río. Se ve que el río antes era más caudaloso. O bien tenía otra infraestructura que ya no está más. Ahora sí, la historia por la que vine, la del acuerdo. Y acá tenés el acueducto. Gracias con roba, porque ellos te ponen carteles por todos lados, código QR. Entonces uno puede llegar a cuánto le falta a Santa Fe de atender. Por lo menos en el interior de Santa Fe. Acá tenemos el QR y el acueducto. Tengo que venir acá. Y estuvimos acá. En la Gapilla Vieja. Mirá, el puente. Ahora lo veo. Así que, bueno. Agarra la moto. Y ir hacia este código, sé a dónde llegar. Bueno gente, estamos en la parte final. Buscando este acueducto rodeado por la naturaleza. Y me preguntaba, acá hay con roba. ¿Hay yaradá también? Porque viste, uno se mete como que en la yaradá quedaron allá en Santa Fe. Así que los comentarios dejadme si hay yaradá. Bueno, te quiero mostrar el paisaje que hay, ¿no? Hermoso lugar para llegar a este acueducto jesuita. Estuve caminando por este paisaje. Mirá lo que es el arroyo seco. Tratando de llegar. No sé si lo alcanzás a ver. El arroyo con las piedras. Y bueno, avanzando. Ya a punto de llegar al acueducto. Y, epa. Sí, sí se trampa. Con la moto se pudo llegar. Yo pensaba que iba a tener que caminar miles de metros. No, pero por lo menos dos o tres kilómetros en el bosque. Pero no. Con la moto se puede llegar tranquilamente. Y acá está. Esta maravilla. De la construcción. Hay que ubicarse en el tiempo, ¿no? Hay que ubicarse cuando se construyó la época jesuita. Hacer los ladrillos, el trabajo. Después, según dice aquí, fue construido inicialmente con materiales de lugar. Piedra acá al ladrillo. Hecho el árbol, eh, al tesoro realmente. Bueno. Después se fue recondicionando. Continuamente, por eso, tiene materiales más, más modernos. ¿Para qué se usaba? Se trasladaba el agua para arreglar los campos. A mi espalda, el alicalto. Esa especie de acueducto romano, construido por los jesuitas, que te comenté en el video. Así que, vamos a conocerlo. Vamos a ir al caminito. A ver a dónde lo lleva. Mirá lo que es. Es precioso. Y la paz para abrir unos patentes. Quiere estar solo, tranquilo. Vamos a escapar de la ciudad. Las parejas. Todo pasa. Vamos a seguir subiendo. Eso sí. Hay abejas. Así que, vamos a tratar de no hacerlas enojar. Veamos. Mirá el ancho, ¿no? El ancho de la pared. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve manos. Y vamos a seguir subiendo. Este sería el extremo. Y ahora vamos a ir por el otro extremo. Y ahora vamos a ir por el otro extremo. La verdad que viene con pocos días. Viene con dos días, no más. Si no, no sabía toda la historia que había en el lugar, ¿no? Así que, algún día volveré. Se escucha música. Eso es lo que tiene acá con Roma. Vos venís, en el bosque, pensando que estás solo en la naturaleza. Mirá, hay casas, calles, caminos. Muy locos. Y esta es la parte de arriba. Lo rompamos la ley y dicen que está prohibido subirse. Se me termina el día. Me tengo que volver a mi ciudad. Un viajecito de siete horas. Así que, me voy con un, como que, viste, no terminemos tanto todo lo que hay. Porque es impresionante la historia que tiene. Salta Rosa Gama Muchita. Los paisajes, la naturaleza, un lugar de impasto, utilidad. Para la familia. No te estoy diciendo nada que no sepas, ya por otro viajero o expedición propia. Pero hay tanta historia por ver y descubrir. Pero bueno, es así. Se terminó el tiempo. No te olvides de darle like al video, de suscribirte en el canal, si es que te gusta. Y dejar un comentario. Así podemos seguir cazando más historias y conociendo más lugares. A parte de cazar historias, en Siguiendo Caminos también cazamos lugares mágicos. Decime si esto no es mágico. Bueno gente, gracias por acompañarme en otra aventura, en otra casería de historia. Y veremos con que nos sorprende el destino. Gracias. Esto es Siguiendo Caminos. Yo soy Rafa Tele. Vamos con más historias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.